No me va a aclarar que siga la voluntad, pero no me va a dar tiempo Y envoltéme en tus brazos, que no quede tu y yo un espacio Y lléname con tu aroma, que no sea el confinante Y saber por esto que eres tú Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quieres ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento Debes cantar esta piel y contar de esa estrella Que el reloj y yo a la penedra Con el cortar el viento, con unierto sus sentimientos Tus cuerpos entre las manos, esperemos todos nos enterernos Tú eres sangre y en mis labios hay arascador Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quieres ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Me para siempre para siempre a ti Ahora sí, eso es nuevo la canción Ahora en este momento vamos a soltar la pluma A todos, a la de tres por favor, atento Se lo volvemos conmigo así como muy escalada A ver, un, dos, tres y... Ahora cantará esta parte solo, de acuerdo Primero a veces, luego a esto, vamos a ver A ver qué tal estamos por aquí, a ver Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa naturaleza que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento, es grabar esa piel y encontrar esa estrella, que nos vemos y yo a la pelea. ¡Ah!